Beneficios de estar enamorado. 1. Los vínculos con la pareja, amigos y familiares mejoran la presión arterial, lo que ayuda a reducir los niveles de ansiedad, estrés y depresión, factores psicológicos de riesgo cardiovascular. 2. Vivir en una relación estable y agradable reduce la producción de cortisol, hormona del estrés. 3. El sentimiento del amor apasionado puede aliviar el dolor leve con la misma eficacia que los analgésicos, esto es posible gracias a que activa las mismas regiones del cerebro donde actúan los medicamentos. 4. El amor nos vuelve más creativos, cambia nuestra forma de pensar y favorece el procesamiento global de la información en nuestro cerebro. 5. Produce dopamina, sustancia de la felicidad. Cuando alguien piensa en el ser amado se activa el área de recompensa del cerebro, misma que se activa cuando se consume drogas o se gana mucho dinero. 6. Las personas que viven solas tienen el doble de riesgo de sufrir demencia y enfermedad de Alzheimer al envejecer. 7. Otros efectos benéficos para la salud son el envejecimiento de la piel, el cabello y las uñas, gracias al aumento de estrógenos. 8. Previene el envejecimiento prematuro y aumenta la sensación de vitalidad al liberar melatonina. 9. Fortalece nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a una mejor recuperación de las enfermedades. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.